A ver mis amores, quiero saber quién fue el que tiró el florero, porque lo voy a tener que pagar, y quiero la verdad, porque si no, os tendré que castigar a los dos, así que están avisados. Tranquila tía, que ya carecablará este perdedor son golpes. Jaja, atrévete que yo te daré el doble. A ver a ver, sin peleas ok, ¿han entendido? Si mamá, mira yo no he sido, y tú sabes... A ver, a ver, dile que has sido tú el culpable, y se ataba el problema, o si no, te carré tu vida un infierno hasta el último respiro que tengas, ¿has entendido? Ni un comino, has sido tú, tú tumbaste el florero, no tengo por qué decir que fui yo, además no te tengo miedo, venga, échale huehuitos y verás como te parto la jeta. Entonces no te presto mi Nintendo Switch. Entonces métetela por donde te cuepa. Entonces me suargo a tu hamster. Como le toques a pena un poquito, me conocerás. Obligame y verás, cue dale más tu castigo a tu hamster. Está bien, tú ganas esta vez. Buena elección, tía, fue mi primo. Pero como has podido, como has podido mentir, lo he visto en cámara weón. ¡Suscríbete al canal!